Todo con Orlando Estimados amigos sean bienvenidos Soy Orlando Urdaneta Y están viendo ustedes CB24 desde el corazón de Centroamérica Transmitiendo para nuestra región y el resto del mundo Antes de comenzar con el mapa político de hoy Un comentario Atrapados sin salida Ese es el título de una famosa película Por allá hacia los 60 agonizantes o los 70 tempranos Atrapados sin salida Cuyo tema sugiere una redundancia Claro, una redundancia si no es un caso como el que actualmente vive Venezuela Que es un caso de cine No vamos a seguir insultando al Nobel García Márquez Hablando de realismo mágico Ni de la palidez de sumacondo frente a lo que hoy vive la zona más septentrional de América del Sur La otrora democracia envidia del mundo y objeto de adoración del continente No, la expresión atrapado sin salida No es redundante Porque aunque un atrapado lo está Las salidas existen Luego afirmar que se está atrapado sin salida Es una descripción precisa En el caso del pueblo Víctima de una dictadura cruel y sanguinaria Atrapado en las fauces de un narcoestado Dominado por una impotencia extranjera como lo es Cuba La Cuba de Castro Asediado o cercado por los egoísmos intestinos Que bien intencionados muchos y acomodaticios otros Cercan el futuro y agotan el destino de una de las hijas favoritas de Simón Bolivar Atrapados siempre estuvimos Solo que ahora podemos decir que sin salidas Ya que la torpeza de unos Y el egoísmo inmoral e indolente de la dirigencia Ha taponado todos los respiraderos de la oposición En un tejido macabro y muy consciente Nos fueron envolviendo y maniatando Y cerrando y cercando Obstruyendo todas las salidas Todas dando prioridad Solo a aquella que les convenía Una jugada cruel Diabólica Ahora se ven al frente Y en su chimborazo cretinal No saben todavía A quien se enfrentan Creen que van a conseguir anotar un tanto Siquiera en esa pizarra elástica Cambiante y traicionera De la tantera oficial Pero no sabían No se daban cuenta ¿De verdad creyeron que sería diferente? Absolutamente no Es un full play acordado Aceptado a cambio de carguito Figuración, sobrevivencia Garantías para los suyos Y sobre todo dinero Mucho dinero No, pero no me lo dejo a mí Concelo a mi mujer en Miami No, mándaselo a mi cuñada de Europa Hácelo a mi suegro ahí en contratos Dinero ¿Qué es lo que le sobra a un narco? ¿La constituyente? Bueno Eso es ya la típica del delincuente Es su seguro Es decir Yo me arreglo contigo Pero déjame encañonarte por la espalda Por si te me pones bruto ¿Sin salida? Parecía que sí Y digo parecía Porque el comando CICPC Oscar Pérez Primero Y el capitán Caguaripano El domingo Le pusieron otro sabor a la salida El que no hubiéramos querido Sí es verdad Pero el que no dudaremos en apoyar Los honestos Los que marchan Los que ponen la sangre Los que no queremos lo que hay Ni lo que promete La traición mudán Para ponerle una guinda al pavo Al amanecer de hoy Nos enteramos de que anoche El comando volvió a entrar En Fuerte Tiuna Y se volvió a llevar armas De Fuerte Tiuna Entonces ¿Existen o no existen? Los tienen controlados Bueno Otro gallo canta Y tan solo le hemos conocido El aleteo Espera su canto Y ojalá ese día Ya estés parado Del lado correcto De la historia Porque la brecha Se está abriendo Piénsalo bien Y decide ¿De qué lado De la historia Quieres quedar? Ya regresamos ¿Qué les parece esta puncerita? ¿No es linda? Los colores de la bandera venezolana Un mapa de Costa Rica Y un mapa de Venezuela Esto que estoy tratando de hacer Es muy difícil Porque verse en un monitor Y tratar de moverse Usted Algún día Que quiera probar eso Si va a un canal de televisión Trate de peinarse Frente a un monitor Porque el espejo Le devuelve la imagen Al revés Pero el monitor Se la devuelve de derecha Entonces cuando usted hace ¿Ve? Usted hace así Yo creo que estaba haciendo así No Digo Yo creo que está Haciendo Es que no se puede Es muy difícil Bueno Aquí está Usted sabe que con una pulserita de esta Usted tiene una pulserita de estas Y un niño come Un mes Un mes Gracias a Dios Así que por favor Póngase en contacto Con la fundación Alimenta la solidaridad Ellos tienen el Instagram Unidas por Venezuela CR Y el Facebook Unidas por Venezuela CR Recuerde Alimente un niño durante un mes Con esta maravillosa iniciativa Bueno Vamos a ver Cómo es el paseo Este fin de semana Tú sabes que a mí me dicen Cantidad de nombres Dígame ahí en glamour Si usted ha ido borlando Es que usted tiene que ir a tal parte Y yo no me acuerdo Yo salgo de ahí Y no me acuerdo De ningún nombre Porque todos me parecen Extraídos del Popol Vuh No me puedo acordar De cómo se llama nada Pero lo que sí voy a hacer Es que voy a ir Porque para eso Tengo mi coche De paradise Porque Costa Rica Tiene un secreto Para recorrerla Sus bellezas Paradise Car Rental Paradise Car Rental Tiene los vehículos Más adecuados Para cada paseo Para cada actividad Y sobre todo Las mejores tarifas Las más económicas Las más convenientes Paradise Car Rental A 700 metros Del aeropuerto Juan Santa María En el oficentro Plaza Aeropuerto Local C8 CarMix en Panamá Te está esperando Para darte El más acertado Diagnóstico Para el cuidado De tu vehículo Estamos en la calle 14 Río abajo A 100 metros De la vía España Por favor Esto es Un consejo Que le da Su mecánico De CarMix Por favor No deje Que se pierda El vehículo Y que le cueste Más dinero El no Mantenerlo bien El no Tenerlo diagnosticado Y curado A tiempo Recuerde Estamos Esperando Por usted Con cualquier Tipo de acto Y también Con una 4x4 En la calle 14 Río abajo A 100 metros De la vía España Llámenos por el 66712 Digo 66712563 66712563 Bueno Vamos Vamos con las noticias Un día les voy a contar Es como es el cuento De este carrito Chocón Que tengo ya aquí abajo El TSJ Sigue acosando Y enjuiciando A los alcaldes Opositores Ya engrillaron A Alfredo Ramos De Barquisimeto Quien Tome ese nota Muy posiblemente Relevaría A Henry Falcón En la gobernación De Lara Casualmente Ha sido inhabilitado Y encarcelado Por el oficialismo Ayer en la tarde La audiencia En la audiencia Del alcalde De Chacao Ramón Muchacho Fue también Inhabilitado Y sentenciado A 15 meses De prisión El próximo miércoles La sala Constitucional Enjuiciará A David Smolansky Al alcalde De Latillo Ya sabemos Lo que le espera El de Lechería Está exiliado En Estados Unidos Y el de Mérida Ha sido condenado A 15 meses De prisión Con prohibición De salida Del país Y rápidamente Sustituido Por supuesto Por un militante De voluntad popular O sea que El TSJ Y el gobierno Parece que no ganaron Mucho en este caso O si Ah Se me fue el carrito Perdón Ok Hasta el momento Hoy el programa es así Ocho alcaldes Todos opositores Porque la sala Constitucional Del TSJ Les ordenó Algo que ellos Simplemente no podían hacer Evitar las protestas Y cierres de vías Es el madurismo Explicando al mundo Su concepto de gobierno Quizás sea cierto Aquel irreverente Refran De que Dios ciega A quien quiere Perder Con datos De la patilla Y comentarios Del reseñador Eso no iba El alto mando militar Monta un teatro De comando Aparentemente En alguna parte Del enorme Fuerte Tuna Con el batallón Bolívar Lo que debería ser Una explicación sencilla Se presenta un montaje De tragedia griega O de opereta Ópera de Wagner A preferir La cúpula castrense Encabezada por el ministro De defensa Vladimir Padrino López Apareció en la televisión Oficial Desde una zona Agreste No identificada Para refrendar Su lealtad a Maduro Y a la revolución En el espectáculo Que contó Con personal uniformado Al orejos Jefes militares Tres tanques Apuntando sus cañones Al cielo Quizás por si Los F-18 Del imperialismo Y un blindado El vasto escenario Wagneriano Bajo el sol tropical Hervía De patriotismo Y lealtad revolucionaria El general En jefe Ministro de defensa Volvió a informar Sobre el ataque dominical Al fuerte Paramacay Mañana tendrá que informar Sobre el que sufrirá Noche fuerte En Valencia Que describió como Ataque terrorista Ejecutado por una veintena De mercenarios Sin principios Nacionalistas Pagados desde Miami Por grupos De extrema derecha Ligados a opositores Los cuales robaron armas En complicidad Con el teniente Responsable De la custodia del parque Y que murió después Junto con el líder Del asalto Un capitán solicitado Y perseguido Desde 2014 Según las informaciones El asalto terminó Con la huida De los asaltantes Que dejaron prisioneros Y muertos Y se llevaron las armas Aclárese Dos prisioneros Y los dos muertos Los mató La gente del madurismo Para justificar Su incapacidad De controlar El asalto Lo llamativo Es que hubo Tres horas de combate Por unos mercenarios Sin principios Nacionalistas Que además Escaparon Con armas sacadas Del parque ¿Cómo fue eso? Tres horas de combate Y entraron Y salieron Y no agarraron Ni hirieron a uno El show de las valquirias Del jefe militar Deja muchas incógnitas En el aire Tras meses De reclamando elecciones Ahora la MUD La MUD No sabe Si participaron Y la discusión Está desgarrándola Mientras el madurismo Asoma los colmillos La celebración De las elecciones regionales En Venezuela Era un asunto Que reclamaba La oposición Hasta hace tres meses Debido a que Se encuentran vencidas Pero hoy Parecen haberse convertido En la manzana De la discordia Entre los simpatizantes De la opositora Mesa De la unidad democrática Señala así La agencia Frank Press La polémica Viene de atrás Pues antes Del evento exitoso De la oposición Del 16 de julio Ya en la propia Directiva del CNE El rector opositor Rondón Señalaba Que la constituyente Propuesta Para no decir Ordenada Por el presidente Maduro Debía realizarse Solo después De las elecciones regionales Hoy en día La polémica Sigue en la oposición Los partidos Grandes y consolidados Como Acción Democrática Y primero justicia Respaldados por partidos De importancia regional Como el de Manuel Rosales Que quiere volver a ser Gobernador del Zulia Y Henry Falcón Del Ara Quien busca posicionarse De la plataforma Hacia la candidatura Presidencial Estancado En Barquisimeto Sueña con Caracas Y una proyección Realmente nacional Van a las elecciones Voluntad popular De Leopoldo López No termina de dar opinión Y anda en una extraña Posición ambivalente El partido no participa En las elecciones regionales Pero los militantes Pueden proponer candidatos En las regiones Si es que entendimos bien Del otro lado Los partidos Que no fueron Actualizados Por el CNE Porque no concurrieron Al llamado A actualización De militancia Haya sido por rebeldía O porque no la tienen Y muchos ciudadanos Mantienen la posición De no participar En esas regionales Tras la fuerte resistencia De la calle Los muertos Los heridos Y presos Y la clarísima Comprobación de fraude Y manipulación electoral Por el CNE Los que apoyan Participar Señalan que Es el mismo CNE Y las mismas máquinas Y estructura Con las cuales La oposición arrasó En las elecciones Legislativas de 2015 La diferencia Es que en ese proceso En cada centro electoral Capriles corrigió Y dijo Que en la mayoría En casi todos Había representantes De la unidad opositora Eso dificultó Las manipulaciones Prooficialistas Por parte del CNE Argumentan también Que si la oposición No participa Todas las gobernaciones Alcaldías Y poderes legislativos Estadales Quedarán En poder Del Castro Madurismo Con la cual Sea la realidad Del CNE La oposición Quedará peor Y el oficialismo Mejor No tendrán pueblo Pero tendrán órganos De poder ¿Y qué tienen ahora? ¿Dónde mandan ahora? ¿Ah? ¿Dónde? ¿Dónde tienen un poder? ¿Dónde pueden dar una orden Y se la cumplen? O sea que si van Y los eligen Ustedes creen Que van a tener Esa autoridad Que les eligieron En cualquier caso Nuestra opinión Es que todos Tienen razón Pero la oposición Debe analizar ¿Qué? Es lo que su enemigo El gobierno Madurista requiere Y lo que más quiere Pensamos Son unas elecciones Regionales Sin la oposición O con ella Lo más debilitada posible En nuestra opinión La unidad Debe unirse Más que nunca Y ocupar Todas las posiciones Que debe ocupar En la estructura electoral Llamar al voto A sus militantes Simpatizantes Y toda la masa Que se mantiene En el medio E ir a esas elecciones Con los cuchillos En la boca Eso dice Quien redactó esta nota No es mi opinión Le tocará al gobierno Que todo el mundo Afirma Que caerá Pero que nadie sabe Cuando Ni cómo Llenar el país De gobiernos Regionales Paralelos Perseguir y acosar Judicialmente A los 23 gobernadores Opositores Y al montón De alcaldes Y diputados Estadales De oposición Tarea posible Pero no fácil Poner a militares Que han demostrado Sobradamente Que no saben manejar Asuntos policiales Al frente de las policías Estadales Y municipales Que querrán intervenir Y el amplio Etcétera De un gobierno Que es poderoso Detrás de sus murallas Pero no fuera de ellas O la oposición Llama Al golpe militar Que no solo Han afirmado reiteradamente Que no quieren O convierten El ejercicio Madurista De gobernar En un infierno diario Que la MUD Sabe hacerlo Y el madurismo Solo tiene A quienes saben amenazar Pero no controlar Ni gobernar Los militares Que ahora son dueños Del miedo popular Pero no tienen el respeto Ni siquiera De sus familiares Es lo que hay por ahora Bueno Ya llevó a comer A mamá No porque todavía No es el día De las madres Eso es lo que usted Se cree En Lorenzos Es día de las madres Desde el primero de agosto Porque es Nuestro mes De las madres Con la más completa Bodega de vinos En la zona Lorenzo Su restaurante Brinda las más exquisitas Creaciones de la cocina Italiana Ahora con esta oferta Especial por el día De las madres Recuerde Para celebrarlo Por todo lo alto Venga a Lorenzo Donde mamá Tendrá Un 40% De descuento En su menú Es decir Será reina de la mesa Y reina de la cuenta En Lorenzos Habrá un lugar Para cada celebración Bon apetito De salud Te ando Lorenzos La Veracuchina italiana El centro comercial Leviasis Casu Y regresamos Una arepita Una rica cachapa El asado negro venezolano O incluso Una deliciosa Y refrescante Agüita de papelón O tapa dulce Como le decimos acá En Mastranto La va a disfrutar Con el mejor sabor De la tierra De sus nostalgias Ponga a Venezuela En su paladar En Mastranto Callejón del hambre En el centro La Palma En Guachipelí San José Cafetería y restaurante Mastranto Con el más exquisito Menú De comida Criolla Venezolana La Universidad de Ciencias Empresariales Lo invita a ponerse al día En la vida moderna Porque la preparación académica Dejó de ser un lujo Ahora es una necesidad vital Para su progreso Una carrera en ciencias Lo alista Para triunfar En la búsqueda De su mejor futuro financiero La Universidad Centroamericana De Ciencias Empresariales SUREM Fue creada Para brindarle A sus estudiantes Una sólida base profesional En los campos científicos Tecnológicos Y humanísticos La Universidad De Ciencias Empresariales Con las carreras Más económicas Pero del más alto nivel Visítenos Diagonal A la esquina Noroeste De la Catedral De Alajuela Aquí en Costa Rica Guardia Nacional Bolivariana Impide paso De diputados Al Parlamento Resulta que la Guardia Asesina de Venezuela Custodió este martes El Palacio Federal Legislativo Impidiendo la entrada De los diputados Opositores a la Cámara Luego de que los oficialistas Constituyentes Entraran por la fuerza Para tomar el control De la sede Hasta ahora Controlada Por el Antichavismo La Asamblea Nacional Constituyente Electa hace poco Más de una semana En una controvertida Elección chimba Que registró Supuestamente Casi la mitad De los votos De los que eligió Al Parlamento Ordinario Ha tomado El control De la sede Legislativa Fundamentado En la facultad De tener poderes Plenipotenciarios E incuestionables Pero por autoridad Alguna Es decir Ellos entran Con su gavilla De delincuentes Y toman El espacio Que les dé la gana En el hemiciclo Se llevó a cabo La tercera sesión Del fraude Constituyente Los oficialistas Aprovecharon La oportunidad De regresar No te queden No te queden No te queden Los cuadros De Chávez Y de Simón Bolívar A las instalaciones De la Asamblea Nacional Y además Recibieron En la sala De sesiones Al alto Mando Militar O sea Imagínense Que alto Mando Militar Que vergüenza De alto Mando Militar Que se presta Para esas Vagabunderías Las fotos De Chávez Y del Monofini Con patillas Ahí está el video Si ellos están Aplaudiendo Ahí a dos muertos A Simón Bolívar Y a Chávez Ojalá que por lo menos Bolívar se pare A saludarlos Partidos opositores Obligados A hacer un solo partido Solo ocho partidos Podrán participar En las regionales Siete oficialistas Uno que obliga A la oposición A seguir unidas Solo dos días Para inscribir Candidaturas Hoy y mañana Parece que después Del escrache A Socorro Hernández Y el fiasco De Tibisay Lucena Con Smartmatic La vocera De las malas noticias Del CNE Será Tania D'Angelo La información La suministró Tania D'Angelo Rectora del Poder Comisial Quien notificó Que también disminuyeron Los días de inscripción De las candidaturas Es decir Ya no será Del 8 al 12 de agosto Sino solo dos días Ocho y nueve Este año O sea Ustedes se dan cuenta Cómo van empujando Apretando Trancando Traucando Pero ellos dicen Que no Ellos van a seguir Ellos van a seguir Yendo a elecciones Ellos van a seguir Porque ellos confían En que pueden ganar Con todo eso Que ya se está viendo Sin garantías Sin pedir Las debidas garantías Informó D'Angelo A través de su cuenta Twitter Que actualmente Se encuentran Legitimadas Según ley Y sentencias Del TSJ Los partidos PSV PSV Tupamaro Nubipa Puente IPP UPP 89 Y BUD Quedaron por fuera Oigan Acción democrática Avanzada Progresista De Henry Falcón Primero justicia De Borges Nuevo tiempo Y voluntad popular Así que Jefes partidistas De la oposición Y tuiteros En general Dejen de jorobar Y pónganse A pelear Unas elecciones Que arrinconen Más al gobierno Con el CNE Y Smartmatic Y lo que sea necesario ¿Qué más esperan? Que nos inscribamos En el PSV Digo Si quieren ir A las elecciones Porque entiendo Que ustedes quieren ir A las elecciones Ustedes creen Que van a poder hacer algo Cinco de los magistrados Nombrados Por la Asamblea Nacional Y perseguidos Por el gobierno Están en Colombia Cruzaron la frontera Y están como turistas En el país vecino El magistrado electo Por la Asamblea Nacional Pedro José Troconi Se informó al diario El Tiempo de Bogotá Que había cruzado La frontera Y estaba en ese país En condición de turista Y que en Colombia Ya hay cinco magistrados En la misma situación Se puede hacer el CNT El Consejo Nacional El Consejo Nacional Que nos ha permitido acompañarlos Que el Dios de su fe Me los bendiga Y acompañe Ha sido grato El programa Estuvo como Ah Como si no estuviera pasando Nada en mi país CD24 El canal centroamericano De noticias A nombre de Paradise El car rental Que le brinda Las tarifas Más económicas A la hora De alquilar El mejor vehículo Para su viaje De negocios O de placer Cafetería Y restaurante Mastranto Con el más exquisito Menú De comida criolla Venezolana USEN La universidad De ciencias empresariales Formando hoy A los triunfadores Del mañana Lorenzos La pera Cucina italiana En el centro comercial Plaza Itzcazú Carmix En Panamá Para un acertado Diagnóstico Y el cuidado Intensivo De tu vehículo En la calle 14 Río Abajo A 100 metros De vía España Presentó Todo con Orlando Música Música Música